Y así te conocí, tal cual como un frenesí Sin esperarte, empecé a desearte Estabas enloqueciendo, mientras te amaba en silencio Aunque no es correspondido, no me daré por vencido No te das cuenta de lo que siento, y en tu mirada me estoy perdiendo No seremos más que amigos, tan solo hay que vivirnos Busqué personas perfectas, como una línea recta Y tú tan divertido, y yo tan recadido ¿De qué me sirve tu amistad, si de tu amor tengo necesidad? Y aunque parece inútil intentar, es mucho mejor que esperar No te das cuenta de lo que siento, y en tu mirada me estoy perdiendo No seremos más que amigos, tan solo hay que vivirnos No te das cuenta de lo que siento, si de tu amor había sido No te das cuenta de lo que siento, te amigos están perfectos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!